Como es posible que vengas ahora a decirme arrepiento Si jugaste con mi corazón y mis sentimientos Tal vez ya te olvidaste del amor que te entregaba Y todo lo que aquí pasó en el basurero quedó Y ahora soy yo, el que te dice adiós con una palabra No te importó mi sufrimiento, mucho menos mi dolor Yo sabía desde tu alma, ya que tú no tienes perdón Dice que me había olvidado de todo lo que aquí ha pasado Y ahora vienes de rodillas a pedirme perdón Yo solo quiero saber si fue en vano nuestro amor Pues todo lo que te entregué no lo valoraste mujer Es que no se puede Y todo terminó ¿Entendiste? Creíste que me había olvidado de todo lo que aquí ha pasado Y ahora vienes de rodillas a pedirme perdón Y ahora soy yo, el que te dice adiós con una palabra No te importó mi sufrimiento, mucho menos mi dolor Y ahora soy yo, el que te dice adiós con una palabra Que Dios se me ha olvidado de todo lo que aquí ha pasado Y ahora soy yo, el que te dice adiós con una palabra Ya que tú no tienes perdón Y ahora soy yo, el que te dice adiós con una palabra No quiero tu amor, no le perdido adiós con una palabra No quiero regresar Es que me hiciste sufrir Cuando me diste la espalda Perecía en vida Yo quiero tu amor, no le perdido adiós con una palabra No quiero regresar Oh, calor Yo te brindé mi cariño y amor Y tú me diste dolor Mucho dolor Mucho dolor Yo no quiero tu amor, ahora te digo adiós No quiero regresar Y va a llegar un nuevo amor Que me levante del suelo Y cures mis heridas Quiero tu amor, ahora te digo adiós No quiero regresar Es que tú no sabes O es que se te ha olvidado Como jugaste conmigo De otra manera Estoy aquí Estoy sufriendo por ti Y ahora soy yo Con mucho dolor El que te dice adiós con una palabra Música 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 Adiós Música